Muchísimas gracias, muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, contigo Javier, con todo el equipo y por supuesto con los oyentes, pues nada, de lunes, fenomenal, a punto de acabar ya la jornada laboral, intensa, pero también apasionante y más y más y más encima, bueno, pues ese dragón con el que se estrena el nuevo año lunar chino, pues nos deja esa fuerza, ese ímpetu del dragón y que la fiesta, bueno, pues continúa en los mercados de renta variable y hoy en parte también los mercados de deuda, aunque las últimas semanas ha estado con un comportamiento más errático, ¿no? Quizás, como decíamos la pasada semana, es donde más se está dejando sentir tanto las intervenciones de los grandes bancos centrales, en los cuales han rebajado ese ímpetu y ese optimismo en torno a bajada de tipo de interés, ya no solo en el primer trimestre, sino incluso hasta en el segundo trimestre, ¿no? Ya muchas casas de análisis, grandes casas de análisis que apuntaban a movimientos de bajada de tipo de interés para principio de año, ya empiezan a revisar esas previsiones y dan como calendario posible ese cuándo que sea ya en la segunda parte de este ejercicio, ¿no? Eso se está dejando notar en los mercados de deuda, sobre todo hemos visto repuntes en las curvas de tipo de interés en casi todos los tramos, hemos visto incluso el 10 año norteamericano situarse de nuevo por encima de niveles del 4%, que también para muchos analistas son señales quizás de alerta en tanto y cuanto que pueden generar volatilidad en los mercados de acciones, pero se está dando esa situación en la cual sí se deja sentir, insisto, los mercados de renta fija, aunque adelanto que, como ya pasó el pasado año, la renta fija, muchos segmentos de deuda van a funcionar en este 2024, no me cabe la menor duda, ya lo vivimos el pasado año cuando se hablaba tanto de tipos altos durante mucho tiempo, palabras en este caso de Jerome Powell, y también que se unieron otros miembros de otros grandes bancos centrales, otras autoridades monetarias, y se dejó sentir en los mercados, ya digo, de deuda y de crédito, pero no es el mensaje que sigue o que cala en los mercados de acciones, donde hemos visto como el SP500 superaba esa cota psicológica de los 5.000 puntos, y seguimos viendo no solo al mercado de renta variable estadounidense con fuerza, sino también incluso a ciertos segmentos de la bolsa europea y a otras zonas del mundo, como puede ser Japón, con algunos mercados emergentes, con lo cual, bueno, pues continúa la fiesta, poco más podemos decir, y evidentemente lo que hay que seguir es con las velas desplegadas en el sentido de aprovechar el actual contexto, más que estar elucubrando a cuándo va a venir una corrección, que vendrá, no me cabe la menor duda, cualquier pretexto, cualquier foco, puede ser desde las valoraciones o algún dato macroeconómico, ya sea de crecimiento, o incluso revisiones de inflación, donde esas presiones deflacionistas, que son reales, pero que van a un ritmo, quizás no también con ese ímpetu, que desean los inversores, cualquiera de nosotros, que fueran menores para nuestros bolsillos y, por supuesto, para las autoridades monetarias, pues bueno, pues puede echar el traste en algún momento determinado a los índices de bolsa, incluso desde el punto de vista del aspecto técnico, ¿no? Pero de momento la tendencia es tu amiga, dicen muchas veces los compañeros de análisis técnico, y lo que hay que tratar es de aprovecharla. Las plegadas en este mercado, pues eso, a la vista caro, avanza como funambulista, ¿no? Equilibrando tipos, expectativas de crecimiento. Comentabas eso de la tendencia, ¿no? Cobra importancia, ¿no? En cualquier estrategia. ¿Se gana más dinero manteniendo posiciones en mercados alcistas, de lo que se puede perder manteniendo posiciones en mercados a la baja, bajistas? ¿Cuándo se tiene una tendencia muy clara a la baja, está muy claro que lo que hay que hacer, evidentemente, es no ser estúpido y tener una posición desplegada de velas. Esto es como un barco. Si no hay viento, obviamente, tener las velas desplegadas es que no nos va a llevar a ningún sitio. Entonces, y más y menos si el viento va en contra, lo único que nos puede hacer es zozobrar, incluso hundirnos. Entonces, en ese sentido, cuando la tendencia es muy clara a la baja, lo que hay que estar es en mercados que nos permitan refugiarnos. No es el caso en estos momentos, ¿no? El problema está cuando la tendencia es alcista y muchos ahorradores e inversores optan por tener gran parte de su cartera en posiciones ultradefensivas, entre ellas la propia liquidez, cuando hay alternativa a la propia liquidez, es decir, dinero en efectivo en cuentas de ahorro, en los depósitos o en las cuentas bancarias, con rentabilidades que, en la mayoría de los casos, no supera la rentabilidad que ofrecen algunos monetarios o cuasimonetarios que sí que tienen las velas desplegadas y que están aprovechando, precisamente, movimientos a la alza, los tipos de interés por los tramos más cortos. Un ejemplo lo tenemos en un fondo que nosotros tenemos seleccionado y recomendado en muchos de los ahorradores, que es el Floating Rate Note de la casa Deutsche Bank, con una rentabilidad que supera el 0,6%. Para ser un producto cuasimonetario o monetario, pues la verdad que está muy bien para el poco tiempo que llevamos en el 2024 y también con el comportamiento que ya acumula en el 2023. Otra situación muy distinta fue en el 2022, donde el fondo, igual que otros monetarios, tuvieron rentabilidad negativa, pero es que no está la situación que se está dando ahora mismo. Con lo cual, lo que hay que tratar es de estar en el sitio adecuado, en el momento justo, precisamente, aprovechar la tendencia que se está dando, la que sea, sea alcista o sea bajista. O sea, si es bajista, incluso hay productos dentro incluso del mundo de la inversión, en carcasa fondo o en carcasa ETF, que aprovechan también momentos de caída, ya sea porque aumenta la volatilidad o porque hay una corrección en los mercados de bolsa, incluso en la parte de deuda y fondos de inversión que tienen duración negativa y cuando repunta los tipos de interés aprovechan ese movimiento. Con lo cual, de nuevo, la clave es estar bien asesorado. Hoy hablábamos de esas conclusiones de la última encuesta, inversores que ha realizado JP Morgan en España. Contexto, ¿no? Hablaban de moderado optimismo. En ella resultaba interesante observar la intención futura de inversión declarada por los encuestados. Desciende el número de ahorradores que dice que no van a invertir en productos financieros y se mantiene en el 40% en torno los que apostarán por depósitos, cuentas corrientes. Aumenta la intención de inversión en productos en renta variable como renta fija. Para los que tengan toda esa intención, vamos a tocar esos dos segmentos de mercado. Ya saben que estamos en el 91.533, en 18.51 vía WhatsApp. Ahí ya tenemos un buen materia prima para tirar con consultas de los oyentes. 609-22-47-16. Te trasladamos la primera de César, el Renta4 con Global Allocation. Dice que desde hace más de dos años estoy invertido en este producto, en este fondo, con beneficios de más del 30%, pero que lleva un tiempo cayendo y estoy planteando traspasar posiciones a otro que pueda tener más recorrido. Pero agradecería opinión del señor Luna de si me aconseja aguantar o ve bien un traspaso a otro sectorial. Comenta. Bueno, estamos viendo como hay varios sectores que están funcionando y lo están haciendo muy bien. Cuando hacía repaso precisamente del comportamiento sectorial al cierre de los índices europeos, hablabas de tecnología, aunque en el caso europeo tenga un comportamiento más modesto que en el caso de Estados Unidos, pero en líneas generales sectorial tecnológico. El sector salud lo sigue haciendo en líneas generales también bastante bien. Sector asegurador, que además apuntabas con una subida, creo que has dicho de 1% en media, con lo cual es otro de los sectores que aquellos oyentes que nos siguen eran las apuestas que manejamos nosotros. Se puede, vamos a ver, hay varias opciones. Le podría decir a César, como alternativa o como complemento del producto que él tiene en cartera y que pueden ser más direccionales. Uno puede ser un producto de la gestora Akatis, que a nosotros nos gusta mucho, desde hace muchísimo tiempo, que es el Akatis Jané Value Even Funds. Puede ser un producto direccional en la parte de renta variable, como mixto agresivo, que aprovecha el actual contexto que se está dando a los mercados. Si es con una vocación algo más patrimonialista, no cabe la menor duda que como multiactivo, por así llamarlo, la gestión que hace, por ejemplo, Olea, la Olea Neutral, es un producto muy consistente, con una volatilidad inferior tanto al Global Allocation que tiene César en cartera o el fondo de Akatis, o construyendo nosotros nuestro propio fondo mixto, a través de dos productos. Una opción es tener una parte de la cartera en deuda de súper corto plazo en Europa, bien sea un monetario súper barato en comisiones de gestión o deuda de muy corto plazo, y luego combinarlo con un producto de renta variable internacional que precisamente sea capaz de estar no solo en los sitios que estábamos citando anteriormente, sino que sea capaz precisamente de aprovechar el tirón que se está dando ahora mismo en los mercados. Una de esas ideas va a ser uno de los fondos Pizarra que traemos hoy. A ver si ha hecho bien este oyente. Gracias por atenderme. Quisiera saber su opinión sobre el Fidelity Global Technology. Esta mañana he realizado un traspaso desde uno de renta fija que estaba perdiendo a este fondo. ¿Renta fija, dinero que fluya hacia tecnología, bien o mal? No sé qué fondo tiene, ¿de acuerdo? Si es renta fija gubernamental de muy largo plazo, pues el resultado en este año en media está siendo muy pobre, incluso negativo, con lo cual puede ser un motivo por el cual en estos momentos a lo mejor el inversor cansado de ver que no termina de llegar el aplanamiento mayor de los tramos más largos o tendencia más clara de tipos más a la baja y evidentemente pues eso está contrarrestando esa parte de la inversión. Si es la parte de deuda corporativa y a lo mejor el ahorrador o el inversor está viendo que después del tirón que tuvo la renta fija corporativa ahora ha habido un cierto parón, repito lo que comentaba al principio del consultorio, volverán de nuevo los momentos buenos para la deuda corporativa, la tuvimos en el año pasado, la paciencia de verdad es una virtud y que da muy buenos frutos y eligiendo bien da buenos resultados. Pasar renta fija a renta variable porque el momento ahora mismo la parte de bolsa sea mucho más claro la tendencia alcista, debemos de tener muy presente cuál es nuestro perfil de riesgo porque son dos segmentos de activos completamente distintos, lo que es la inversión en deuda y lo que es la inversión en bolsa, incluso desde el punto de vista hasta legal es completamente diferente, no es lo mismo prestar el dinero a alguien que ser accionista de una compañía, eso está también muy claro. En la parte de renta variable, el Global Technology de Fidelity, un excelente fondo de inversión, es para mí uno de los mejores fondos a la hora de invertir en tecnología. Es verdad que este fondo, cuando la tecnología tira mucho y sobre todo si el comportamiento viene dado de los siete magníficos o seis de los siete magníficos, se puede quedar por detrás de gestoras como pueden ser Franklin Templeton, como pueden ser gestoras como puede ser Polar, como puede ser Janus Henderson y tantas otras, incluso BlackRock, que tienen fondos de tecnología donde el grado de concentración en esos valores es mucho más alto que en el caso del fondo de la gestora Fidelity Global Technology. También es verdad, pero aún así no lo hace mal, es decir, es un fondo que lleva algo más de un 5% de rentabilidad positiva en el acumulado del año frente a una rentabilidad algo más alta en los otros fondos que acabo de citar. Pero tiene una bondad y es que cuando la tecnología, pues a lo mejor no es el sector que más tira, o incluso cuando hay una corrección, el fondo suele comportarse mejor, es decir, corrige menos que los otros fondos de las otras gestoras, puesto que tiene un, por así llamarlo, en niveles de ratio, la ratio de la Vir Beta, la Beta bajista, la Beta del Oso, es más baja que los ratios de, en este caso la Vir Beta, de los otros fondos que citaba anteriormente. Es un fondo muy diversificado que tiene tecnología, por supuesto, en cartera, pero a lo mejor tiene algunos subsectores dentro de la tecnología en menor medida, como puede ser, por ejemplo, los semiconductores, por poner un ejemplo, o la propia inteligencia artificial en algunos casos, ¿no? Pero a la larga es un producto muy consistente, con lo cual habría que estudiar el caso para ver en qué situación, cuál es la situación de partida y por qué vamos ahí, pero si vemos solamente como tal el fondo de la casa Fidelity, el producto es bueno. O ya acompañando a la tecnología, pequeñas capitalizaciones, ganando por ahí el mercado, algo más de beneficios en amplitud, compañías pequeñas. Bueno, esta vez, pregunta para el señor Luna. Tengo el fondo CT, el Columbia Zinini Deluxe American Smaller, al que en tres meses ya le saco un 11%. Sensibilidad, ¿no?, de las pequeñas compañías a las expectativas de recortes de tipos. He leído sobre los problemas en la banca regional americana y el Real Estate. Llevamos unas semanas con ellos, sí. ¿Sería adecuado cambiar a uno de small caps más global o europeo, quizá japonés? Muchas gracias, dice el oyente. Javier. Tiene un muy buen fondo, lo que le diría Javier. Tiene un muy buen fondo de una gestora muy potente. Yo, cuando he ido a Londres, he tenido la suerte de estar con el equipo gestor de Columbia Zinini Deluxe en la parte de small caps, tanto la parte global como la parte norteamericana. La verdad es que son excelentes gestores, acompañados de muy buenos analistas. a la hora de detectar verdaderas joyas, a la hora de invertir en los mercados, en esos segmentos. Es verdad que las small caps llevan cierto tiempo por detrás, un comportamiento por detrás, basta con ver el gráfico del Russell 2000, por ejemplo, o de cualquier índice de media small cap europea, si lo comparamos con las grandes compañías. Se han quedado por detrás. Es verdad que les viene mejor un contexto de tipo de interés claramente a la baja y un escenario macroeconómico mejor. La reaceleración de la actividad económica en Estados Unidos o la gran resiliencia de la actividad de la primera economía del mundo, no cabe la menor duda que lo aprovechan bien los gestores, en este caso de esta casa, de esta excelente gestora, a la hora de invertir en pequeñas compañías por capitalización bursátil. Pero le falta efectivamente mayor dinamismo en la economía o una situación más clara en los tipos de interés que de momento las quinielas están ahí y yo creo que sí que va a haber bajada de tipo de interés, pero no cuando creían muchas casas o grandes bancos de inversión que se iban a producir, incluso muchos inversores. Tener un fondo de... O sea, en la media small cap, de verdad, le pasa como a China, tiene unas valoraciones espectaculares, pero ya saben ustedes lo de la famosa trampa de valor, que lo que hoy es barato, a lo mejor mañana lo es más y pasado ni te cuento, ¿no? Y ahí que si no se lo digan a China, el comportamiento que lleva arrastrando desde máximos, donde ha caído una caída muy fuerte. Ahora preguntamos por una. Pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, pero en las empresas de pequeña medida de capitalización, si hablamos de Europa, yo veo un montón de oportunidades. Es verdad que nosotros de momento, el INES general, y si a alguna excepción, lo tenemos en radar, no lo tenemos en recomendado y habrá momento de aprovecharlo. En la parte norteamericana, esta casa, como puede ser algunas otras, como puede ser casas como puede ser Kempen o como puede ser Robeco, tienen productos muy interesantes. Tener un producto global, puede ser un producto de grandes... puede ser de pequeñas compañías, pero yo si el tengo en small caps, sobre todo por esa reaceleración de la actividad económica, donde hemos visto incluso el ISM manufacturero, aunque está todavía en territorio de contracción, pero mejorar. Estamos ya viendo incluso PMI manufacturero en Corea del Sur, que después de 19 meses ya está en territorio positivo y por oriente empieza a dar síntomas, no solo que sale el sol, sino también incluso que puede haber mejor comportamiento, precisamente de reaceleración de la actividad económica. Eso le puede venir bien a la parte norteamericana, con lo cual yo no cambiaría quizás a un fondo global, salvo que hubiera mayor visibilidad, tanto de crecimiento económico y sobre todo de tipos de interés. Lo que sí tendría sería un fondo de renta variable global, pero de gran capitalización bursátil. Eso lo tengo muy claro. De momento, por capitalización bursátil, mejor grandes que empresas de mediana y pequeña capitalidad. Por donde sale el sol nos vamos. Mencionaba este oyente el anterior, los problemas de los bancos regionales, son small caps, las metía ahí por su exposición al real estate más comercial, impacto que está habiendo estas semanas en Estados Unidos, también en Europa, Alemania, por ejemplo, o en China, con todo lo que ha sufrido en los últimos meses en ese frente. Tengo el fondo Asia Opportunity, el de JP Morgan, con unas pérdidas del 30%. No sé si esperar que cambie o cambiarlo. ¿Qué me dicen? Muchas gracias. Yo no tendría un fondo con una pérdida tan grande. Debemos de acostumbrarnos, cuando invertimos en fondos de inversión, primero, a no ir contra la tendencia, eso es súper importante. Si tenemos un fondo asiático, hubiera sido mucho mejor, que hubiera acompañado Japón a todo lo que es Asia desarrollada y Asia emergente, me refiero a toda la cuenca del sudeste asiático, que tuviéramos India en cartera, que tuviéramos Vietnam, por ejemplo, en mercado más frontera, y no tener solo un alto peso de China y Hong Kong, y nos tenemos que acostumbrar primero a ir acompañando la tendencia, cuando la tendencia evidentemente es muy clara, y hay detrás motivos para la misma, y los hay, y los ha habido. En segundo lugar, acostumbrarnos a aplicar stop de pérdidas en los fondos de inversión, igual que es aconsejable, muy aconsejable, marcar stop de pérdida cuando invertimos en otro tipo de activos financieros, como puede ser la inversión directa en bolsa, que en eso muchos otros compañeros de análisis tanto fundamental como técnico, pues lo emplean, y lo emplean muy adecuadamente, no hacer promedios a la baja, que eso no suele salir nada bien. Incluso también, y el tercer factor, hacer stop de pérdidas en la cartera, en función del perfil de riesgo de cada uno, y eso desgraciadamente no se da muchas veces en los inversores de fondos de inversión, y yo creo que es muy saludable, desde el punto de vista del bolsillo, incluso también desde el punto de vista emocional, precisamente para no caer en la otra trampa, en la trampa en este caso ya no de valor, sino en la trampa de decir psicológicamente, a ver si esto va a rebotar, y yo me lo voy a perder, creo honestamente que de invertir en mercados emergentes mejor algún otro producto más global emergente, hay un producto por ejemplo de la gestora Robeco, el Emerging Conservative, el Equity Conservative, que es un producto de, que invirtiendo en mercados emergentes, pero con acciones de una beta hacia mercados, hacia sus respectivos mercados, inferior a uno, con lo cual con un carácter más defensivo, y que probablemente no le hubiera llevado a una pérdida tan importante, es verdad que en el caso de China en concreto, hay mucha expectativa creada, después de las medidas que se ha adoptado, en el caso de China, del gobierno chino, para impulsar la economía, y por supuesto la bolsa, y pero queremos verlo, es decir, sí, so me the money, es decir, muéstrame el dinero, es decir, no promesas sino realidades, ¿no? Y en este sentido, pues, sí que es verdad que hay enormes expectativas en China, pero mientras están esas expectativas, hay otros mercados, que claramente siguen teniendo un comportamiento muy positivo, no solo es Japón, es que también lo es el mercado de la India, ¿no? Con lo cual, de tener Asia, yo tendría Asia con Japón, o un Asia donde tengamos mucha más India, si tuvieramos Asia con Japón, pues, fondos como puede ser el Oriental de la casa Allianz, puede ser un ejemplo a tener en cuenta, o un fondo más global emergente. Tenemos tiempo, antes de hacer una pausa, yo creo que la vamos a escuchar, nota de voz y luego la respondemos. Hola, buenas tardes, soy José, tengo unos fondos en caja rural, y tengo uno en renta fija F5, en larga duración, cinco años creo que son, y de enero está bajando. ¿Qué hago? ¿Con él lo paso a uno de deuda soberana? ¿Qué es lo que los otros que tengo? ¿Qué es de corto plazo? Muchas gracias. Vamos a utilizar luego la pregunta de José, de Tutu Gallo, José María, para luego dar pie a otros comentarios, otras consultas que nos hacen sobre deuda. Decías antes que volverán de nuevo los buenos momentos de renta fija corporativa. Aquí de corporativa deuda de empresas también tenemos propuestas. Hacemos, nada, una pausa, una pausa, muy breve, volvemos enseguida. Un poquito de renta fija, luego volvemos a renta variable que hoy gana por mayoría activos de riesgo en cartera. Estamos en el consultorio con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, como siempre, para aquellos interesados, por favor, José, recuerda a nuestra audiencia, canales de contacto con Luna y Sevilla. Pues muy fácil, nos pueden llamar al teléfono, al 91 762 3442, repito, 91 762 3442, o visitando nuestra página web, www.lunasevilla.es, dejan allí sus datos y nos ponemos en contacto con ellos, y un placer poder resolver cualquier duda, inquietud, inquietud, no solo del momento, sino sobre todo hacer una muy buena planificación, de verdad. Yo que doy algunas clases, cursos o máster, me toca la parte de planificación financiera, y sobre todo, es combinar la estrategia y la táctica, no es resolver el problema de la hora, si tengo este fondo o aquel otro, sino por qué lo tenemos, con qué objetivo, y combinar siempre, pues eso, todo que cumpla el objetivo de cada uno de nosotros, porque a lo mejor el fondo, el que sea, me viene bien a mí, pero a lo mejor a otra persona no le viene igual, por las circunstancias personales, ciclo de vida, etcétera. Renta fija, vamos a meter aquí, mucho, mucho ingrediente, en la misma pregunta, vamos con ello, a la pregunta de José, que nos hacía antes con el caja rural F5, renta fija de larga duración, si convendría cambiarlo un poquito, a deuda soberana, te sumo esa, y si no me dices, si respondemos uno a uno, pero está la pregunta de José, luego, Juanjo desde Madrid, diciendo, para diversificar la cartera de renta fija, para ir mirando, que fondos de high yield, corto plazo, hay interesantes, por ahí renta fija corporativa, y luego, Joan, que nos comenta en el YouTube, en The Radio Inter Economía, que tiene en renta fija, el AXA Eurocredit Total Return, que si diversificaría con otros en renta fija, como el DNCA Alphabon, el Sroder International Selection Fund Eurocorporate, y si compraría, high yield, gracias. Vale, pues vamos por partes, José, lo comentaba al principio, donde se está produciendo el reprise, de la parte de deuda, las revaloraciones de la deuda, tanto deuda pública, sobre todo por efecto duración, por sensibilidad a tipo de interés, como la deuda corporativa, donde se aúna, no solo el efecto duración, sensibilidad a tipos, sino también el propio spread de crédito, que en algunos casos puede repuntar, se está produciendo en esos tramos, medios, largos, de ahí, que algunos fondos de inversión, efectivamente, estén acumulando en este ejercicio, rentabilidades negativas, hasta que no haya una mayor visibilidad, tanto de la desaceleración económica, que la hay, en cierta manera, a nivel de crecimiento económico, quizás donde no la hay tanto, es en la parte laboral, sobre todo los costes laborales, tanto en la parte norteamericana, donde se ha moderado, pero siguen siendo altos, como incluso en algunos segmentos de la parte europea, y luego, por supuesto, otros factores de presiones inflacionistas, que están mirando con lupa, ahora mismo, las grandes autoridades monetarias, de ahí, que el mensaje, y ahí sí que está calando, esa lluvia, no tan fina, en los mercados, no tanto en la parte de renta variable, aunque sí que afecta a algunos sectores, pero sí está afectando mucho más, a la parte de deuda, donde además, se tienen que enfrentar, con alguna realidad, que, con políticas monetarias, en cierta manera, no total, no totalmente restrictivas, pero sí es verdad, que no tan acomodaticias, son restrictivas en cuanto a la subida de tipos, pero todavía, los balances de los bancos centrales, siguen siendo muy elevados, por eso no digo que no son hiper restrictivas, pero tienen, están combinadas, con políticas fiscales expansivas, con más gasto público, con más endeudamiento público, y esa deuda pública, pues hoy mismo, y mañana, etcétera, etcétera, siguen emitiendo deuda pública al mercado, y cada vez más deuda pública, claro, eso compite, y lógicamente, eso tensiona en algunos momentos, pues a los mercados, de deuda, de ahí, que nosotros, de momento, igual que ocurría con las small caps, los tramos de medio y de largo plazo, están más en el radar, nos estamos centrando más en tramos, de corto plazo, donde vemos, que sin asumir más riesgo, a ti por interés, o más riesgo incluso, a crédito, pero sobre todo, a ti por interés, no es necesario, puesto que la GIL, la TIR, que están ofreciendo emisiones, sobre todo la deuda corporativa, son interesantes, con lo cual, yo me centraría más, en tramos más cortos, que los tramos más largos, incluso, hablando del cinco años, es decir, estar hasta tres años y medio, yo creo que sería, más que suficiente, esa es la explicación, que le podría dar, en estos momentos, a José, mira, que decías, J.P. Bueno, que nos salta por aquí, dice, que recomienda a sus clientes, a sus inversores, tomar posiciones largas, en cinco años, americano, con esos rendimientos, que están en máximos, de dos meses, con las presiones, de inflación, que van a continuar, aflojando, y con factores técnicos, señala, que apoyan, estos, estos papeles, hoy han alcanzado, el 4,16%, lo hicieron en el viernes, el nivel más alto, desde diciembre, el día 13, siguen los miembros, de la Reserva Federal, asegura Reuters, en esta nota, poniendo presión, manifestándose, en contra, de las expectativas, que sigue teniendo, el mercado, de ver recortes, de tipos de interés, en el corto, en el corto plazo. Claro, si no, oportunidades hay, está claro, lo que otra cosa, es la tensión, que insisto, puede haber, en los mercados, de duda, yo, de tener deuda americana, de cinco años, lo tengo muy claro, lo haría a través de un mixto, en un fondo, que es el Nordea, el Stable Return, que tiene, no solo la parte de renta variable, muy bien, colocada, con tanto tecnología, como un sector salud, por poner un ejemplo, pero es que la parte de, de deuda, aparte de cash, de liquidez, también tiene deuda, precisamente norteamericana, en ese plazo, en torno a cinco años, pero ahora mismo, meterme en cinco años, yo no quiero ser el más listo, de la clase, de verdad, a mí me pagan, por controlar riesgos, por hacer ganar dinero a la gente, pero también controlar riesgos, y ahí, en la parte esa, de la deuda, con, con mensajes, cruzados, entre los halcones, y los, y las palomas, a nivel, argot, que utilizamos nosotros, pues, de momento, prefiero estar, ser más prudente, y es que, la TIR, que ofrece la deuda corporativa, en tramo, ya digo, de corto plazo, es que a mí me merece la pena, y no necesito asumir otro tipo de riesgo, ¿no? Con lo cual, es donde, lo que le diría en este caso a José, a Juanjo, pues, a mí una casa que me gusta mucho, en high yield, y con tramos de corto plazo, es la gestora Mucinic, Mucinic tiene el enhanced yield, short term, que es un producto, bueno, para la hora de tener, precisamente, la deuda corporativa, y con high yield, que a mí me gusta, hay otras gestoras, ¿eh? Pero, esta casa, suele mostrar, bastante consistencia, a la hora de invertir, en este segmento, de high yield, y luego, lo que le podemos decir, a Juan, si en los fondos, que citaba, se pueden complementar, con el fondo de, de AXA, ese fondo de renta fija, flexible, como es el AXA, Eurocredit, Total Return, sí, sí, claro que sí, un fondo también flexible, como es el DNCA, el Alfa Bonds, que está teniendo, incluso este año, un comportamiento, ligeramente superior, al fondo de AXA, en esa gestión, ya no solo activa, la selección de, de, de bonos, el bon picking, que lo comparten, no digo los, los activos, sino, eh, la excelencia, en la selección de, de bonos, ese bon picking, como puede hacer, la casa AXA, sino también, la gestión de duración, en ese sentido, lo está haciendo muy bien, y está aportando valor, a este producto, todo camino, el de la casa de NCA, y luego un producto, como puede ser el fondo, más direccional, de la gestora Rueder, muy bien, de hecho, ahora mismo, en este año, sí está funcionando, el fondo de duda, de corto plazo, de la gestora Camineá, que el Camineá Securité, por fin, que le costaba un poco, coger tracción, y este ejercicio, sí está aportando, algo más de valor, es decir, insisto, en los tramos cortos, ahora mismo, sigue habiendo valor, y el comportamiento, en algunos casos, es positivo, dentro de lo que es un fondo de deuda, ¿de acuerdo? Pero habrá momento, habrá momento de volver a ver volar, y no me, vamos, soy consciente de que, o sea, de certezas, hay pocas en la vida, y en los mercados financieros también, pero que, volverá, volveremos a tener un comportamiento positivo, en la renta fija, privada, y también en algunos segmentos, de la deuda pública, sí, de momento, insisto, tramos cortos, cortos medios, pero hasta allá, digo, tres años y medio, yo no asumiría como duraciones netas, ¿de acuerdo? Porque es verdad que a lo mejor un fondo, puede tener duración más alta, pero puede cubrir con derivados, y dejar el fondo con una duración más baja. Nos queda un poquito de alternativos, y metales preciosos, eso antes de la pizarra, luego si tenemos tiempo, miramos más productos de renta variable, puros, alternativos, Martín, a ver si esta es interesante, que parece, tengo pequeña parte de la cartera, ligada al Nasdaq, con ETF, apalancado, quisiera, me gustaría, ideas de fondos alternativos, que descorrelacionen, para amortiguar, si cae, se pregunta por uno en concreto, el, Montlake, Dan, no le conocíamos por aquí, tú sí. Sí, es una gestora poco conocida, efectivamente, es que hay muchas, muchas casas, no sé si, dentro de unos años, habrá tantas casas, porque intuyo que va a haber mucho grado, de concentración, como en tantas otras cosas en la vida, ¿no? Hoy por hoy, el fondo, que nos citan, en Carcasa, UCIT, para poder comprarlo, un inversor, minorista, tiene un comportamiento, en este año, negativo, por debajo, incluso del 5%, de rentabilidad, ¿puede descorrelacionar? Puede descorrelacionar, sobre todo, si tiene posiciones cortas, en aquellos valores, en aquellos sectores, que mayor caída tengan, y uno puede ser en la tecnología cuando llegue, ¿de acuerdo? Por supuesto, ahí hay otros fondos de inversión, que te pueden descorrelacionar, en la parte de productos alternativos, lo que pasa es que los fondos alternativos, hay que entenderlos muy bien, porque hay muchos, muchas subclases, lo mismo, un CTA, un event-driven, un producto que pueda ser long-sort, un market-neutral, y muchos de ellos son accesibles, a lo que es el público, en general, y hay que entender, dónde está la parte corta, para que puedan, que lo que puedan, por así decirlo, amortiguar la caída, a veces es más sencillo, si hay una corrección, pues fijarse en dos factores, uno, o dos, o dos elementos, uno, mirar qué está haciendo la liquidez, en ese momento, si está bien retribuida, que puede ser un monetario, ¿de acuerdo? Fíjense, no, que quiero ganar dinero, bueno, bien, no quiere perderlo, que muchas veces, lo que más te piden los ahorradores, los inversores, monetario, o incluso la renta fija, de más largo plazo, porque realmente, estamos volviendo, una cierta normalidad, en cuanto a descorrelaciones, en los mercados, no la hay de momento total, pero hay momentos, en los cuales sí estamos viendo, como, bueno, pues, refugio, puede ser la deuda, de más largo plazo, y en ese sentido, es decir, que corrijan, los tramos más largos, de la curva de tipos, claro, un fondo, con duración alta, pudiera ser, también, un producto, bien elegido, que nos pueda servir, como refugio, que hasta ahora, pues, hemos visto, como no había esa correlación, había correlación positiva, entre la deuda y la bolsa, cuando hemos visto momentos, como en el 2022, con esas subidas, hay formas sencillas, insisto, otras más, un poco más complejas, puede ser productos, con cierta gestión alternativa, y bueno, pues, en el caso de Motley, puede ser, puede ser sin duda alguna, hay otros productos, de la casa, tanto de Pistet, como la casa, el Sreder, con sus fondos Gaia, que también puede ser, ideas interesantes, a la hora de valorar. E ideas, por ahí, tu grado de valoración, y aceptación, con esta propuesta. Tengo dos fondos, el Jupiter Gold & Silver Fund, el 6% de mi cartera, en él, y pierdo un 20%, luego tengo el, el Franklin Gold & Precious Metals, supone el 20% de mi cartera, así que, 40% de cartera, la tiene en metales preciosos, en el segundo, en el Franklin, pierde casi un 25%, estoy pensando venderlos, aunque pierdo, pues eso, mucho dinero, le agradecería al señor Luna, que me ofreciese su opinión, poco diversificado. De tener, bueno, lo primero, la diversificación, brilla absolutamente, por la ausencia, por su ausencia, me da igual, que sea una cartera pequeña, donde, todavía sería mucho más grave, como que sea una cartera muy grande, que evidentemente, le permitiría seguramente, contar con otro tipo de activos, y no solo metales, metales preciosos, ¿no? En segundo, en lugar, de tener metales preciosos, probablemente hubiera sido mucho más interesante, haberlos tenido, pero físicos, o notas que repliquen el comportamiento físico, sobre todo en el caso del oro, ¿no? Antes de tener mineras en oro. Y luego habrá que ver cómo son el comportamiento de los tipos de interés reales, que en algunos casos eso, bueno, tiene una alta correlación con el comportamiento, sobre todo del oro físico, ¿no? Pero en el caso de que nos atañe, yo creo que teniendo ahora mismo el mercado, mucho más direccional, en otro tipo de segmentos, tanto de bajo riesgo, no digo de no riesgo, de bajo riesgo, como de alto riesgo, yo, vamos, lo tendría muy claro, viraría, viraría la cartera, me asesoraría adecuadamente, para ver cómo redistribuirla, porque me da la sensación de que no está bien, 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 bien equilibrada la cartera. Yo no digo que haya que eliminar completamente todos los metales preciosos, pero no, pues no ese precio, ese precio que tiene ahí, y tampoco con esas pérdidas. Vuelvo a lo mismo con la pregunta que teníamos antes, con el tema de sudeste asiático, acostumbremos, ¿no? Decir, miren, han salido dos, dicho que es que yo lo veo, de forma muy común, cuando nos llaman, que arrastro, y claro, ¿cómo van a vender ahora? Pues, no hay que llegar a ese extremo, hay momentos en los cuales hay que deshacer la posición, acostumbremos a hacerlo, ¿de acuerdo? Decir, no nos apalanquemos, igual que no nos enamoremos de ningún fondo de inversión, ahora el día de los enamorados, hay que enamorarse de muchas otras cosas, que son posiblemente mucho mejores, que nos viene bien a todos, pero en los fondos no hay que enamorarse, pero tampoco hay que anclarse las pérdidas y sentarse las mismas, porque eso nos puede llevar, pues bueno, sobre todo si tenemos esos pesos tan relevantes, pues a un daño, pues muy importante en nuestro capital, ¿no? En metales preciosos hoy teníamos a oro cediendo, otros como el platino al contado subiendo, paladio ganando casi un 1% y plata sumando avances cercanos al punto porcentual, vamos con la pizarra. La pizarra. ¿Qué anotamos en ella, José? Pues mira, dos ideas de renta variable, una muy sencillita, muy sencillita, que es aquellos inversores que nos preguntan, bueno, yo quiero estar en renta variable europea, pero ¿qué hago? Pan europea, small caps, zona euro, pues una idea puede ser un producto barato y centrado al Eurostox 50, en este caso el fondo de la gestora Fidelity, el Eurostox 50, donde tendremos sin duda alguna presencia, como puede ser de semiconductores, como puede ser ASML Holding, por poner un ejemplo, como compañía, hay otras tantas, ¿de acuerdo? Producto de gestión indexada, a mí esto de la gestión pasiva lo dejaría para otro tipo de producto y a los cuales habría que darles tirones de oreja, aquí es gestión indexada al comportamiento del Eurostox 50, donde hay diferentes sectores dentro de la renta variable de la zona euro, mejor zona euro que Pan europea, sobre todo con Reino Unido, me gustan algunas compañías de Suiza, por supuesto que sí, pero solo zona euro, el Eurostox 50, en este caso de la gestora Fidelity. Y luego un fondo de renta variable mundial, más global, donde haya dos sectores, de esos tres que hablábamos al principio, que seguimos viéndolo con muy buenas perspectivas para el medio plazo, y que en el corto están funcionando, me refiero tanto al sector salud como al sector tecnológico, es el fondo de la gestora Carminiat, es el Carminiat Grand Children. Hace tiempo lo trajimos también como en la pizarra, sigue siendo un desconocido, porque en Carminiat hay otros fondos que se venden, que se venden bien, me refiero a que se compran por bancas privadas o por inversores, y el Grand Children lamentablemente es desconocido. Yo no estoy incitando, ya saben que no es una recomendación, son ideas, valórenlo, asesórense, y vean si es el producto adecuado que puede complementar su cartera a la hora de tener. Nosotros tenemos otros fondos también de renta variable a nivel global, algunos con determinados factores, como el momentum, puede ser el quality growth, pero esto es un producto que la verdad es que ya lo hizo bien en el pasado ejercicio y que en este arranque de 2024 sigue aportando valor, precisamente por tener en cartera no solo Estados Unidos a nivel geográfico como Mercado Potente y Dinamarca, sobre todo por una compañía dentro del sector salud, muy conocida, que lo está haciendo bien, y sobre todo también por esos dos sectores, tanto salud, que es el primer sector en la cartera, como el sector tecnológico. Vemos en la ficha, sí, de la propia Carmiñac, esa matrícula que hemos anotado, el Carmiñac High Grand Children, fondo de acciones basado en convicciones, ¿no?, para inversores a largo. Placistas, uno de los nombres que José María ha apuntado en su pizarra, el otro de la casa Fidelity, el Eurostox 50, cómo se nos ha ido el tiempo volando. Demasiado, a mí es que se me va a caer más rápido. El próximo lunes más, te esperamos por aquí. Un abrazo fuerte y que vaya bien la semana, José. Cuidado mucho y... Adiós, hasta el próximo. Un abrazo.